No, 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 junto a él tú no eres feliz No, baby, baby, cuéntale, dile que me amas Y que en las noches solo a mí me llamas Porque fui yo quien descubrió tu piel Baby, cuéntale, dile que me amas Que ya no puedes vivir sin mí Oh, baby Dile que yo soy tu amor y tú la dueña de mi corazón Dile que yo descubrí cuál es el punto de tu estación Y es que fui yo quien te amó y con locura el sexo te enseñó Es que fui yo quien te amó y tu inocencia se llevó Baby, cuéntale, dile que me amas Y que en las noches solo a mí me llamas Porque fui yo quien descubrió tu piel Baby, cuéntale, dile que me amas Que ya no puedes vivir sin mí Oh, baby Es que no ha visto el brillo de tus ojos Cuando desnuda te tengo cerca Y al tocarte, tú mueres de amor Es que no ha visto el brillo de tus ojos Cuando desnuda te tengo cerca Y al besarte, mueres de pasión Baby, cuéntale, dile que me amas Y que en las noches solo a mí me llamas Porque fui yo quien descubrió tu piel Baby, cuéntale, dile que me amas Que ya no puedes vivir sin mí Oh, baby Baby, cuéntale